bueno ya llegamos a walmart y vamos a ver si podemos hacer el slime sin que nadie nos vea sin pagar a ver cómo nos va estaba buscando todos los pegamentos y vean están los nuevos que son de colores está este que es rosa hay uno que es glow in the dark está este azul este es súper padre me lo voy a llevar y pues vamos a ver si lo hacemos con este o si no con el de los normales aquí son todos los pegamentos normales que les decía porque los otros son unos nuevos que son de colores pero bueno aquí están los normalitos y se me hace que pues para no fallar la si me voy a llevar uno de estos que se me hace que pues éste que es como que el más el más normal no creen porque no es transparente es bien difícil pues tampoco quiero hacer tanto show aquí bueno ya tengo aquí los pegamentos en el carrito este y claro que les quiero agregar más cositas pero no sé se me hace que primero vamos a ver cómo queda el slime así lo ya vemos y le echamos algo bueno y aquí es el pasillo de los detergentes y voy a llevar yo creo que está es porque ya hemos probado es la demás ser contar y eso siempre funciona y bueno voy a buscar un bote que sea chiquito no estamos como a comprar todo el botósete lo que voy a hacer con él creo que está este le voy a llevar este que puesto es el más chiquito y pues es el original y todo vamos a poner éste también aquí en el carrito y bueno yo jamás le he echado crema al slime pero vamos a ver qué pasa si le echamos crema y la verdad es que me voy a llevar una chiquitita me voy a llevar esta a ver qué tal y bueno ya llevamos estas cosas que más a un contenedor y una cuchara vamos por esas cositas también y la verdad sí tengo miedo bueno y te voy a ir al plato al plato al pasillo de los platos pero ya había gente me dio pena pues todo quiere el de las cucharas me voy a llevar pues x cualquier cucharita nada más para mezclar de hecho lo hasta esto puede servir bien me voy a llevar una de esos que cuestan unos 50 ya está ahora si llevamos por el plato y yo estaba pensando en llevar uno de plástico porque luego qué tal si se rompe y ay no qué miedo vamos a ver uno de plástico aquí aquí es donde había gente y la verdad sí me dio bastante pena pero bueno vamos a buscar aquí está me voy a llevar este para que así se pueda ver también bien voy a volver a ponerlo aquí y ya está entonces no sé ustedes este pero creo que ya tenemos todo lo que ocupamos que me o que no le echamos déjame pensar que más le podemos echar y ya lo vamos a hacer ya volví aquí al pasillo están todas las cositas pero la verdad es que no se me antojó qué es esto bueno aquí la verdad no se me antojó nada para echarle o sea todas las cositas como que están muy muy grandes y no sé y cómo va a ser blanco si le ponemos glitter pues no se va a ver esto se me hace que mejor no ponemos nada de de esto o sí bueno me voy a llevar este chiquito yo creo que porque ya tenemos uno de glitter así que vamos a ver todo lo que tenemos bueno pues está el pegamento está el boom está la cuchara está el pad una crema glitter ahora lo que me queda por hacer es buscar un pasillo pues que no haya nadie y empezar a hacerlo bueno se me ocurrió que como pues ni modo que lo vaya a tener el lime todo el tiempo en las manos así que vamos a llevar también unas bolsitas pues para ir ponerlo al final entonces voy a agarrar un bocatito de bolsitas pues las más chiquitas yo creo que esto es de 1.98 x las que sean bueno según yo ya encontré un pasillo donde creo que está así top secret nadie me va a ver quién quiere ahorita comprar una tapa para el baño nadie verdad así que bueno vamos a empezar la verdad sí tengo bastante miedo vamos a ver si si sale bueno ya voy a empezar a poner allá con eso se me hace como que es mucho y ahora yo creo que vamos a estar la mitad de la verdad sí me está dando mucho miedo no sé si mezclar eso ya ahí va a tener un color bien aburrido lo hubiéramos puesto color bueno si queda feo ahorita vamos y luego al final y luego hay que irme a tener un color bien ah 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 y al mejor viene al pasillo de cosas de pesca para ver si aquí ya no hay nadie como ven es que le eche un chorro de tal entonces me quedo bien feo le vamos a tener que echar más pegamento oigan y no se si escuchan está sonando una alarma está sonando la alarma porque la loca del slime está haciendo slime en el pasillo de pesca creo que si salió a ver miren si nada más yo creo que va a ser de es una loca que estoy haciendo con mi vida voy a seguir haciendo así pero sordeado que nadie me vea va me voy a poner eso nace quedó súper padre creo que tengo ganas de hacer otro no sé si me atrevo voy a guardar aquí como les dije bueno creo que no está tan mal yo pensé que iba a estar más peligroso voy a hacer slime ahora probando tengo toda la mano colchina probando este a ver qué tal ni siquiera sé si va a funcionar porque jamás lo he usado pero está bien padre yo creo que ya con eso no sé si echarle no a lo mejor así sin libros vamos a poner directo el thai ay creo que se ocupó un hermoso pegamento porque ya lo reí ay tengo miedo me van a cachar rápido rápido ya están amando yo creo que los hermosos estuvieron por mi ya ya yo creo que con eso vamos a ver a ver si si sale uno nadie hace slime aquí ay me va a ver si no que está ahí atrás ahí está ahí está ay me quedó bien aguado mira no salió como menos pegamento no sé qué hacer se me hace que si lo voy a echar más ni modo aunque sea el otro ver de que abría la oscuridad no sé si si puedan ver siento que hay bastantes cosas aquí en el carril creo que ahora sí ya nos va a salir aunque se meten ahí los dos colores como quiera se ve padre pensé que se iba a verse no sé pero ahí va ay sigue estando muy aguado y creo que viene alguien o sea lo que vean quedó bien aguado pero a ver por si lo estoy así como que estire y estire si sale a ver como que el color está bien padre no sé si se puede ver ahí de qué color es ya pues una persona de guapo si está saliendo padre está súper padre el color de este me gustó mucho ya me dan ganas de hacer otro es que quiero probar ahora este se va a dar padre con este color vamos a hacerlo rápido pero creo que a este le voy a echar aparte glitter ay no creo que hay alguien ahí se supone que todos estos que son de brillitos están mmmm es como que dice ahí en la etiqueta que abría en la oscuridad entonces no sé si al rato en mi casa probarlo a ver si si funciona creo que con esto es suficiente pero voy a echar más glitter wow se ve súper padre mira desde arriba que bonito ya se llegó a mezclar los dos sí ya no le voy a echar tanto así tantito porque las otras dos veces si me lo voy a echar demasiado creo que este si va a quedar bien bonito creo que este es mi favorito de los tres el primero es todo bien feo la verdad pero este si está mucho mejor por favor a ver ay aunque tenga azul que importa ay quedó bien ahogado no sé qué hacer no creo que ocupa más pegamento ay no este hijo de madre ay no en serio en serio va a venir alguien y me va a cachar no me lo puedo quitar ay no ni modo así con las manos así voy a agarrar el pegamento para no venga nadie que voy a hacer un súper mugrero ay no 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 puedo abrir no puedo abrirlo y tengo todas las manos así necesito echarle más ya 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 ahora sí pude voy a esperar a que todo se salga para ver si con esto se se soluciona yo creo que sí porque si está saliendo mucho ay ojalá no venga nadie porque tengo las manos horribles vean yuuu ahora cómo voy a apagar así que van a pensar en mí que soy una súper loca o qué qué es esto a ver cómo limpio todo ahorita para que parezca nuevo pero bueno creo que sí se está arreglando mejor ya voy a hacer directo las manos a ver ya sé lo que faltó fue tal ay ahí está miren esto ay no puede ser no 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 que mugrero ya ya ahora sí va a salir que mensa según yo dije claro esta pegajosa le faltó más pegamento pero no o sea lo que le faltó era tal ahí va creo que ya 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 y ahorita ya me voy a poder limpiar las manos según yo está padre ahora quiero mezclar los dos a ver cómo se ven ahí están los dos y no sé qué pasó pero ahora resulta que los dos están bien pegajosos a ver qué padre qué padre es como de José Sandy qué bonito no esto ha sido todo por el video del día de hoy si te gustó este reto y si quisieras ver más videos como este no te olvides de darle manita arriba a este video déjame en los comentarios cuál fue tu parte favorita de este reto ya saben que los quiero mucho mucho y nos vemos en el siguiente video bye bye ay que creyeron que no iba a pagar claro que tenía que pagar todas las cosas vean aquí está la prueba de que pagué vean mis manos con slime todavía tengo aquí pero ahí está la prueba de que se pagó todo 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 se pagó todo se pagó todo se pagó